hola qué tal mis amores cómo estamos buenas tardes vamos a ver quién está aquí conectado ando corriendo y llegando tarde vamos a esperar a que lleguen las compañeras y los compañeros hola teresa girón buen día teresa girón buen día también para ti mi amor ya avance pintando todas las hojitas y solamente me hizo falta pintar estas dos florecitas pero ya avance buen día maría alvarez cómo estás bienvenidas a todos vamos a esperar un poquito a que lleguen más compañeras y compañeros la verdad es que siento una felicidad tan grande de poder estar aquí con ustedes buen día maría alvarez aurora leal rita gamboa delia obregón un saludo hasta cali colombia blanca olivia garcía buenos días un saludo hasta ciudad obregón sonora eugenia alvarado buenos días hola eufemia morales tere lópez buenos días ros romy carmona dice hoy si puedo ver la transmisión mucho gusto que estés aquí mi amor hola beatriz ortiz un saludo para camila rosa gisela lómez márquez susan ramos un saludo hasta morelos maría álvarez qué bueno que estés bien alba lucía buritica hola gracias mi amor bienvenida la usa gisela gutiérrez dice dónde puedo conseguir el diseño el diseño lo compartí el día de ayer en la página en facebook recuerden que la página se llama pintando con con y ahí les compartí el diseño es totalmente gratis no tiene ningún costo para ustedes porque ustedes siempre están aquí viendo los vídeos así que espero que ya lo tengan verdad que está quedando preciosa me encanta como se está mirando buenos días buenos días ara ferrer carlos cruz de acá que veracruz lo vi a fuentes val sánchez mecha juárez jurado sara ferrer dice que ya le dio manita arriba muchas gracias elza garcía adriana valderas y luli san alba lucia buritica dice que es de colombia un saludo hasta colombia gabi hasta buen día hasta el estado de méxico tecamac bienvenida silvia ruiz déjenme acercar aquí donde las leo para tenerlas más cerquita porque ya vamos a empezar a trabajar y les voy a compartir el vídeo a las compañías y en facebook también les parece permítanme un minuto nada más me voy a sentar leyendo los comentarios hola celia margarita fabiola y berta gonzález fabiola andy un saludo hasta ecuador berta gonzález dice san martín argentina alcance a leer bienvenidas a todas a todas a todas estoy muy contenta de estar aquí ya saben que para mí no hay felicidad más grande que el poder estar con ustedes en vivo poder platicar entrar en sus hogares aunque sean por vídeo pero muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares a sus vidas gracias por permitirme ser parte de su familia parte de su vida diaria gracias muchas gracias también por ver los vídeos aunque suene repetitivo pero siempre les voy a agradecer porque yo soy una persona muy muy agradecida desde pequeña mi madre me enseñó a ser agradecida yo con ustedes me siento muy agradecida porque gracias a ustedes yo continúo en esta plataforma de youtube así que gracias gracias por sus me gustas por compartir el vídeo gracias por visitar el canal gracias también por su suscripción porque yo creo que todas las que estamos aquí estamos suscritas al canal les recuerdo que la suscripción a este canal no tiene ningún costo y no se van a arrepentir porque aquí en el canal van a contar con infinidad de labores para trabajar en casita así que deseo que todas estén suscritas y que compartan los vídeos por favor apóyenme compartiéndolos en lo que estoy compartiendo yo el vídeo también les estoy comentando esto permítanme ya voy bueno es que ya se me estaba haciendo tarde estaba hablando con una compañera de sonora muy bien compartido el vídeo ahora sí vámonos 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 a ver qué que me están comentando la hora bautista dice que sí que le me nega buenas tardes buenas tardes a todas pues qué les parece si hoy realizamos esta florecita de esta florecita solamente tenemos dos que es esta y esta que está en esta parte de aquí espero que ya hayan avanzado y vamos a trabajar vamos a ver qué me dice mi mami mi mami me está enviando mensaje ya saben que la mamá siempre hay que contestarle porque si no la mamá se preocupa o se molesta yo tengo una mamá que si yo no le contesto ella se molesta porque quiere que yo conteste vamos a usar el verde bebé les parece no hemos trabajado con este color que es el de bebé tiene tiempo que no trabajamos con este tono y para acompañar el verde bebé vamos a utilizar un color muy bonito que a mi en lo personal me gusta demasiado y es el verde bandera y aquí tengo acuamarina buenas tardes teraza girón dices algo un momento no tardo erica herrera buenas tardes herminia muñoz ya hay aquí 57 compañeros compañeras conectadas vamos a jugar a todas las que están aquí a todos los que ya llegaron a todas las personas voy a hablar de personas porque hay compañeras y compañeros a todas las personas que ya están aquí les voy a pedir por favor que envíen una carita feliz vamos a llenar de caritas felices vamos a llenar de caritas buenas tardes a todas dice maria flores muy bien gracias a todas por sus caritas felices ando buscando aquí un pincelito que es el que vamos a utilizar gracias Beatriz Ortiz por tu carita feliz gracias a todas las que están poniendo caritas felices vamos a llenar de caritas felices el chat ya saben que aparte de estar aquí en vivo pintando también vamos a interactuar un poquito para salir de lo rutinario para olvidarnos un poquito de todo lo que estamos usando ahorita como mundo como humanidad, como personas como todo anteriormente realizaba una pequeña oración pero muchas compañeras dicen que que a lo que yo voy a pintar entonces para no entrar en controversia nos vamos a dedicar a pintar y pintar bueno entonces vamos a usar este color que es el verde bebé que es el número 810 un saludo para Fátima Moscoso verde bebé 810 Julia Danit buenas tardes hola Maritoña García un saludo hasta Hidalgo México vamos a usar también el color verde bandera que es el número 511 Laura Bautista dice mi hija Wendy Segovia le gusta sus pláticas y que están muy buenas ha de ser también Sagitario igual que yo Chelly Hernández Silvia Ruiz Elizabeth Guevara hola a todas vamos a usar estos dos tonos pero también vamos a usar el color verde pantano estoy improvisando los colores al momento que empiezo a pintar con ustedes es cuando empiezo a ver que tonos me gustaría aplicar en mi labor no los busco antes ni después estos van saliendo al momento también vamos a usar un color verde pantano 860 y quiero aplicar luz con un color blanco siempre ando perdiendo el blanco Liliana Gutiérrez saludos a todas dice gracias Irma un saludo ya te extrañaba María Elena Robles buenas tardes Carlos Durán un saludo hasta Nueva York María Elena Robles buenas tardes Juliana dice que yo también soy Sagitario ya vieron Sagitario saber de que signos son Consuelo Vergara dice Dios te bendiga gracias recibo tus bendiciones Esther Gallardo Leiva un saludo hasta Perú Liliana Aguilar muy bien bienvenidos a todas y a todas vamos a usar este pincel que es del número 2 es el número 2 lengua de gato y vamos a comenzar ya vieron que aquí trabajamos de claro a oscuro ahora vamos a trabajar de oscuro a claro un saludo para Miriam García gracias Miriam García vamos a comenzar con el color verde bandera les comentaba que vamos a pintar esta florecita como pueden ver en esta florecita este petalito está completo esta está atrás de estos dos petalitos vamos a comenzar que les parece con este pétalo que está en la parte de atrás yo quiero usar el color verde bandera de aquí de esta parte aquí donde yo quiero acentuar la sombra ahí yo voy a poner el verde bandera ahora marina un saludo hasta chela guatemala en esta parte de aquí como el petalito me manda que está en la parte de atrás ahí quiero agregar el verde bandera vamos a difuminar hacia arriba el verde bandera estoy emocionada pintando este corazoncito tratamos de difuminar el color que me quedó aquí trato de llevarlo hacia arriba lucy alejandro buenas tardes dice es mi segunda vez que veo tus videos saludos desde mérida yucatán para lucy alejandro fátima bonilla dice que se fue el internet saludos juanita dávalos hasta a cámbaro guanajuato yolanda gracias gabriela rosas buenos días fátima bonilla dice ya volví muy bien aquí vamos con el verde bandera gregoria rasguido aldonate hola con y buenas tardes dios te bendiga tu lindo talento desde bolicia potosí y ya y ya agua un saludo para gregoria hasta bolicia entonces aquí nosotros ya nos encargamos de dar sombra en esta parte de aquí y en esta parte de aquí que es lo que voy a hacer voy a lavar mi pincelito porque acabo de utilizar un color oscuro y quiero poner un tono claro que en esta ocasión va a ser el color verde bebé quiero agregar verde bebé en todo el contorno de la florecita agregamos verde bebé y lo que procedemos a hacer es a difuminar así con movimiento circular para fundir aquí con el color verde bandera muy bien así con movimientos circulares vengo difuminando de esta forma yolanda perez un saludo hasta toluca no se molesten si de repente no leo sus comentarios voy pintando y voy leyendo conforme volteo a tomar más pintura mientras ustedes pueden ir poniendo corazoncitos para seguir interactuando y que el chat no se quede parado podemos ir poniendo corazoncitos pueden ir poniendo algún sticker algún con un emoticon bueno 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 entró la llamada pero no me contestaron gracias por poner sus corazoncitos muy bien entonces aquí vamos difuminando muy bien ambos colores ya vieron que bonito se ve esa tonalidad hola hola allí gati un saludo mi amor lucy alejandro gracias a todas las que están interactuando con emoticons bueno que paso estoy trabajando luego te llamo me llamo este mi pretendiente me llamo mi pretendiente muy bien se ven muy bonitos los colores verdad y son colores que no habíamos utilizado ahora vamos a intensificar la sombra con el color verde pantano que es el número 860 gracias la verdad es que me siento tan feliz de voltear a ver el chat y ver que ponen bastantes emoticons o emojis o figuritas vamos a usar una pizca de verde pantano aquí yo quiero intensificar la sombra justo aquí pegadito al centro y también aquí será mínima la cantidad casi nada y con un movimiento circular nosotros vamos a difuminar también este colorcito sin perder por completo el color que aplicamos de base que fue el verde bandera ahora vamos a intensificar la luz con el color blanco dice Julia Daniel que bien Connie que estén pendientes de usted la verdad es que sí era el amor de mi vida es cierto era mi prima vamos a usar ahora el color blanco en esta parte de aquí vamos aplicando en toda la orillita el color blanco poquita cantidad de blanco voy a tratar de que en la orillita me quede un filito de pintura para que cuando seque mi labor se alcance a ver ese filito de pintura que estoy dejando para la compañera Lucy Alejandro mi amor los pinceles no deben de ser cerda de taclón deben de ser cerda de cerdo o cerda natural si no encuentras lengua de gato puedes utilizar pinceles planos de cerda natural los pinceles que tienen la cerda en color naranja como estos que son suaves estos no nos sirven para pintar en tela porque son cerda sintética o cerda de taclón estos no se los recomiendo yo los tengo porque hago pincelada artística o realizo otros trabajos pero para pintura en tela no los vamos a utilizar ignoren mis uñas sucias he estado trabajando en un proyecto de texturas y he estado utilizando mucho mis manitas así que ignoren las uñas por favor no es suciedad es pintura de la que he estado trabajando estoy realizando un tronco con texturas muy bien entonces aquí tenemos el pétalo que está en la parte de atrás vamos ahora a trabajar con otro pétalito por lo regular saben yo siempre pinto de la siguiente forma yo nunca pinto de aquí hacia este lado no sé por qué siempre pinto de aquí hacia este lado porque si yo pinto de aquí hacia este lado siento que voy recargando mi manita y voy manchando el trabajo o voy manchando mi tela al contrario que si pinto para acá le podré dando vueltas y voy hacia este lado espero me entiendan muy bien ahora vamos a usar el verde bandera en esta parte de aquí alrededor del centro y como pueden ver este petalito está detrás de este que tenemos aquí aplico verde bandera y vamos hacia arriba vamos a tener mucho cuidado cuando compremos pinceles saben recientemente fui a una papelería y le dije que quería pinceles de la marca en específico que yo fui a comprar y que quería lengua de gato de cerda natural o de cerda de cochino y me sacaron unos pinceles igual sintéticos como los que yo tengo yo le dije a la persona que esos no eran los que yo buscaba me dijo es que son de la misma marca son de la misma marca me dijo que usted me está pidiendo le dije sí pero no son los que yo te estoy pidiendo aunque sea en la misma marca yo necesito otros pinceles que no son de no es cerda este cerdo taclón me dijo no es que estos son para pintar entera y lo que usted quiera muchas veces por vender nos venden otro tipo de pinceles pero nosotros debemos de ver que no sea cerda naranja que sea cerda de cochino cerda de puerco cerda natural luego luego se ve la diferencia entre uno y otro por ejemplo este no es cerda de cochino este cerda de cabra vean es cerda de pelo de cabra es otro tipo de pincel está muy suavecito también igual que el de cerda de taclón porque no es cerda de cochino es cerda de cabra al igual que este vean está muy suavecito porque es cerda de cabra no es cerda de cochino en comparación de uno de cerda de cochino a ver donde tengo unos de cerda de cerdo o cerda natural a ver vamos a ver otro es que estamos hablando de los pinceles este es de cerda de este es de cerda natural o de cerda de puerco ya vieron la diferencia este se ve como amarillento y el que es de cerda de cabra se ve blanco a ver los pongo aquí el azul no está usado está limpio ya vieron la diferencia este azul yo lo recorte lo hice lengua de gato y el de cerda de cabra es blanquito blanquito son diferentes así que vamos a ubicar muy bien la cerda de cerdo la cerda natural que le dicen muy bien vamos a usar ahora el verde bebé lo estamos aplicando en la orillita estoy explicándoles porque me está comentando una compañera acerca de los pinceles ya saben que a mí no me gusta que ustedes se queden con ninguna duda para mí es muy importante por eso precisamente realizo esta transmisión en vivo estas transmisiones en vivo ya tenemos muchos videos aquí en el canal pero yo pienso y siento que ustedes necesitan saber más de mí saber más acerca de los pinceles saber más de las pinturas por estas razones que he decidido hacer este tipo de videos otra de las cosas hay diferentes puntos de vistas en cuanto a los pinceles y en cuanto a las pinturas yo solamente les doy mi humilde opinión lo que pienso acerca de y lo que yo he comprobado en el tiempo que he pintado pero mis amores no quiere decir que yo lo que yo les estoy diciendo sea precisamente exacto o que así precisamente tenga que ir no yo les comparto lo que sé lo que he adquirido el conocimiento que he adquirido a través del tiempo pero siempre tenemos el derecho a la duda será que es cierto lo que dice coni o no porque a mi en otro lado me dijeron esto yo solamente les comparto lo que lo que he aprendido pero no precisamente quiere decir que sea lo correcto mis amores hay diferentes opiniones tanto en el material respecto al material y respecto a las pinturas así que ustedes deciden María Flores si tengo un tutorial en donde yo les enseño como recortar sus pinceles y lijarlos ya tiene muchos años que lo hice muy bien ahora vamos a agregar luz con blanco alguna otra duda que tengan la pueden comentar aquí yo con mucho gusto les explico vamos a trabajar con el color blanco ahora vamos a dar luz en esta parte quien ya está realizando este corazoncito quien ya lo empezó vamos aplicando luz con blanco y también la quiero difuminar la luz estos colores que estamos utilizando son tonos diferentes a los que anteriormente usamos tanto en flores y en labores francisca corona salamea me gusta mucho que comentes y expliques todo que limbe nega yo lo voy a empezar primero dios beatriz ortiz gracias por la figurita camila ya le dijiste a tu mamá que estamos en vivo muy bien este pétalo estaba atrás este está detrás de este y este pétalo como lo ven ustedes está atrás o está encima a ver díganme está atrás o está encima como está ese pétalo necesito saber si vamos aprendiendo la forma de los pétalos recuerden lavarse las manitas muchas veces al día muy bien encima o delante como dice elisabeth ajá muy bien que limbe nega dice que está atrás romy carmona dice encima está encima ajá para mí la palabra encima quiere decir arriba o adelante yo tengo diferente forma de hablar creo que aún no aprendo a hablar bien el español muy bien ahora ahora álvarez muy bien todas las que dicen que está adelante un 10 y las que dije dijeron que estaba atrás un 5 está enfrente de todos los demás petalitos o encima en esta parte de aquí como está enfrente y está encima de los demás me voy a concentrar en aplicar el verde bandera en la parte de en medio en la parte del medio estoy trabajando con el mismo pincelito no lo he cambiado ya que pinté toda la parte de enfrente se dieron cuenta que yo no pinté toda la orillita con verde bandera está bien betty un saludo juliana dice para mí está arriba muy bien vamos a poner el verde bandera después que es lo que vamos a hacer vamos a tomar el verde bebé y de la mitad hacia este lado quiero venir aplicando el color verde bebé de aquí hacia este lado vengo trabajando aquí como este pétalo está enfrente de los demás voy a llevar hasta abajo el color verde bebé con movimiento circular voy a difuminar muy bien el color quiero que queden bien difuminados ambos bien combinados buenas tardes hortensia aguilar un saludo dice carmen gómez hola me encantan las combinaciones que está poniendo gracias mi amor a mí también me encantan no sé qué traigo ahora yo creo que el amor llegó a mi vida por eso es que estoy pintando con estos tonos diferentes muy bien vamos ahora entonces aplicando este color y vamos difuminando saben quise pintar con estos tonos porque sé que de repente muchas tenemos estos colores y casi no los usamos sí o no casi no los usamos y de repente se nos empiezan a secar entonces vamos a trabajar con tonos que tal vez tiene tiempo que los compramos y casi no los usamos tereza tereza giron no mi amor en el video de ayer vas a encontrar el paso a paso de los tonos que utilizamos para hacer el fondo no son tonos pastel necesitas ver el video dice romy carmona ya hice varias teteras vamos a usar ahora mis amores el color verde pantano poquita cantidad voy a tomar con la esquinita me refiero a que voy a tomar poquito ¿saben por qué? porque este petalito lleva poca sombra solamente lleva sombrita en esta parte de aquí del centro ahí quiero aplicar la sombra para hacer la profundidad y procedo a deslizar hacia arriba lavo mi pincelito porque recuerden que acabo de usar un color oscuro entonces ahora como voy a utilizar un color claro necesito lavar mi pincelito y voy a tomar el color blanco solamente voy lavando mi pincelito cuando les digo este petalito pareciera encima por ambos lados pero si se dan cuenta no está encima completamente este llega solamente hasta aquí aquí está el otro entonces solamente hasta ahí voy a aplicar la luz vengo hacia este lado y continuamos aplicando el color blanco hola coqui aguilar bienvenida francisca corona dice que bonito está gracias mi amor teresa girón dice que ayer entró tarde esto lo vas a ver al inicio del video mi amor muy bien verdad que se ve bonito vamos a trabajar con el siguiente petalito les parece este que parece un hermoso corazón vamos a usar nuevamente el color verde bandera vamos pintando primero con verde bandera hasta acá va este petalito hasta ahí quiero aplicar el verde bandera igual este está detrás de este en esta parte entonces ahí vamos a agregar el verde bandera y vamos hacia arriba este petalito en esta parte de aquí pasa en frente de este entonces ahí vamos aplicándolo gracias a todas las compañeras que están poniendo un emoji enamorado y corazoncitos saludos carmen ramírez hasta veracruz entonces vamos con el verde bandera trabajando sin llegar a la orillita solamente limpio mi pincel porque voy a utilizar ahora el color verde bebé no lo estoy lavando lo voy a limpiar trabajo de la mitad hacia este lado con el color verde bebé y ahora hacia el otro extremo igual vengo agregando verde bebé un saludo para isabel ayala hasta valle de chalco hola eduardo veterano laosan claudia ramos lópez gracias gracias por sus emojis ustedes pueden ir comentando con una figurita o un emoji llenen de amor el chat ya les dije de caritas felices de caritas enamoradas de lo que ustedes deseen buen día alejandra navarrete después de aplicar el verde bebé ahora quiero aplicar blanco en esta parte de aquí quiero aplicar el blanco están poniendo atención a la clase muchas veces no pongo algo a propósito para que ustedes me digan en un comentario maestra le faltó poner esto que me falta poner aquí que se me está olvidando que no estoy aplicando que no aplique ahorita estoy aplicando el blanco que es lo que me falta agregar que se me está olvidando buenas tardes gabriela gabriela quiero bienvenida gabi gasca compañeras demos like a la transmisión para que con y nos siga regalando estos en vivos vamos a ver cuántos me gustas hay hay 69 me gustas y hay 107 compañeras viendo el vídeo vamos a emparejar el marcador mis niños vamos a darle me gusta al vídeo por favor muy bien ya aplicamos la luz con blanco así es ya vieron que nos falta la sombra muy bien nos falta la sombra con verde pantano así es como les digo a veces hago las cosas a propósito para ver si ustedes están pendientes nos falta la sombra en esta parte de aquí con verde pantano la vamos aplicando y con movimientos circulares voy trabajando así es ya tenemos la sombra vamos a hacer el último petalito con esta florecita ustedes allá en casita van a avanzar haciendo la otra florecita que nos falta de la siguiente forma la que es idéntica a esa este diseño lo van a terminar pero así miren así en lo que yo trueno los dedos ustedes ya acabaron este diseño yo me estoy tardando un poquito más porque porque voy platicando con ustedes y porque vamos explicando paso a paso pero al estar el vídeo ustedes yo sé que lo van a terminar como dijera el difunto chavo del 8 rapidisísimo vamos a aplicar el color verde bandera no llegó a las orillitas trato de hacerlo lento para que ustedes vean cada detalle hola río yuki gira cómo estás eres una de las comadres necesito saber si tú eres vamos a usar el color verde bebé comienzo de la mitad para este lado aplicar el color verde bebé y este petalito está delante de todos los demás es el que puedo decir yo que está completo más completo que todos ahora hacia este lado también quiero aplicar el verde bebé por nada julia danit serrano yo todo lo que comparto lo poquito que sé lo comparto con ustedes digo lo poquito que sé mis amores porque a mis 37 años yo sé que ya soy una persona adulta muy mayor pero a mis 37 años yo siento que a mí me falta mucho por aprender y yo estoy siempre queriendo aprender más hola beatriz castillo buenos días yo desde que estoy pequeña siempre he tenido dudas y no me gusta quedarme con las dudas siempre me gusta preguntar por qué esto por qué lo otro por qué aquello desde que era una bebé fui una bebé muy preguntona entonces yo soy de las personas que piensa que siempre podemos aprender más cada día vamos a usar el verde pantano mis amores y necesitamos estar con la mente abierta para estar aprendiendo lo que la vida nos está enseñando lo que las otras personas nos están enseñando fátima bonilla dice voy a cumplir 36 bienvenida a maría arisa galván gracias a los que ya les dieron me gusta entonces yo siempre estoy tratando de aprender cada día más y más y más y más y al final de cuentas mis amores yo creo que de eso se trata la vida de aprender la vida se trata de aprender todos los días porque desde que nosotros nacemos la vida se trata de aprendizaje continuo al menos a mí en mi parecer en experiencia propia los que yo pienso que la vida se trata de aprender cada día nacemos y no podemos hablar y necesitamos y tenemos y nos vemos forzados a tener que hablar tenemos que aprender a caminar a comer toda la vida se trata de un aprendizaje y nosotros siempre debemos estar abiertos a aprender cada día más todos los días aprendemos algo nuevo todos los días se aprende ahora álvarez dice no tengo esos colores puedes usar colores similares dice isabel ayala tú te ganaste la bolsa ryuk yukihira dice ryuk si me llamo yanet muy bien en esta parte de aquí vamos aplicando blanco poquita cantidad y vamos dando movimientos circulares a francisca corona dice si los dos se ven por delante ryuk dice si teresa girón dice la vida es aprendizaje querida maestra así es la vida es un aprendizaje de todos los días y hay que aprovechar y hay que aprender al máximo ustedes aprendan no trance pero no nada más aprendan y no lo lleven a cabo necesitamos llevarlo a cabo es como cuando aprendemos a andar en bici si no tenemos en qué practicar cuando queremos volver a tomar la bicicleta nos caemos entonces hay que llevarlo a cabo guadalupe susana tobar sánchez dice mis yo solo tengo 61 años y sigo aprendiendo diario y ahorita con usted así es así es nunca se es muy grande nunca se es demasiado pequeño para aprender siempre hay que aprender lindo día perla maya ya vieron como se ve hermosa la combinación de florecita la florecita como a estas hojitas le agregamos brillo yo creo que en esta parte de aquí también quiero agregar brillo pero primero lo que voy a hacer es con el color amarillo limón que usamos ayer para el fondo el número 504 teresa girón dice yo tengo 60 y me gusta aprender de todo alejanda navarrete yo tengo 56 años y aprendo cosas nuevas todos los días lo que no se me da es unificar los colores se te tiene que dar mi amor luz maría pérez puedes usar tonos similares mi amor buenas tardes idalaniz cueva guerrero un saludo hasta colombia carlos jiménez buenos días le manda un saludo lolita de querétaro un saludo para lolita hasta querétaro julia dani serrano gracias saludos para todas las del chat y el mar dice yo tengo 65 años y todavía estoy aprendiendo ya vieron hay que aprender no importa la edad no importa el sexo hay que aprender vamos a poner aquí con la colita de mi pincel voy poniendo puntitos con el color amarillo limón estoy trabajando con la colita del pincel si tienen pinta bolitas lo pueden usar voy poniendo amarillo limón donde yo quiero poner pero si se dan cuenta aún no tengo saturado el centro con puntitos entonces que es lo que vamos a hacer voy a utilizar un glitter voy a ir a traer un glitter o también podemos usar una pintura dimensional o una florecente saben le quiero poner un naranja dimensional en el centro dice luz maría pérez yo hoy empiezo a hacerlo muy bien voy a utilizar esta florecente que es de la marca confeti es naranja pueden usar de la marca que tengan como les digo yo me compré recientemente unas gamas de confeti las estoy probando para ver qué tal salen en esta parte de aquí voy a agregar puntitos no quiere decir que también ustedes van a tener que comprar estas pinturas no quiere decir que si no tengo puedo emplear esas también quiero poner unos puntitos ya vieron y por acá afuera también quiero poner puntitos pequeñitos alrededor si quiero para hacer más decoración con puntitos que se vea más bonito así y las hojitas volvemos a las hojitas las decoré con glitter plata pues estos petalitos también los quiero decorar con glitter plata con el mismo glitter plata quiero marcar en esta parte de aquí el centro o la nervadura de cada uno de los petalitos muy bien les parece entonces ustedes van a decorar allá en casita lo que es el centro de las florecitas recuerden que tenemos dos florecitas las dos las vamos a hacer de el mismo tono maritoña garcía dice no hay que confundir el conocimiento con la sabiduría el primero nos sirve en la vida y la sabiduría nos ayuda a vivir así es muchas gracias por esas palabras mi amor así es el conocimiento no hay que confundir el conocimiento con la sabiduría ya vieron acabo de aprender algo nuevo hoy con la compañera maritoña ustedes tienen más más sabiduría de la vida gracias entonces bueno yo ya decidí los tonos que usamos para estas florecitas ahora ustedes ayudenme a decidir de qué color hacemos esto de qué color les gustaría ustedes qué opinan gracias maría martínez pues haces muy mal tú siempre debes de opinar aquí o ya quieren que nos vayamos y lo llevamos 45 minutos aquí platicando o mañana continuamos gracias graciela santo rincón dice yo admiro tu trabajo te felicito porque dios te ha dado esa habilidad tan hermosa bendiciones gracias mi amor muy bien luvia fuentes dios te bendiga teresa girón dice rosa color lila roja lila el corazón no va a ir pintado se los aclaro que aquí vamos a hacer otra cosa por eso estamos pintando las florecitas el corazón no va a ir pintado lo vamos a decorar diferente la quiere en blanca también se vería bonita en blanca roja un lila fuertecito la quieren roja la podemos hacer roja hay un rojo que quiero probar de otra marca en rojo se vería bestioso si quieren en rojo lo hacemos en rojo gracias virginia ribera garcia tengo este rojo que es un rojo diciembre que es de la marca terza color está muy bonito que les parece si lo probamos este rojo va a resaltar ahí en esa flor se va muy bonita se va a ver muy bonita les parece si pintamos en este rojo ya varias dijeron que si necesito que otra compañera diga que sí o que no muy bien entonces vamos con este rojo se llama rojo diciembre está muy bonito este color es fuerte parecido al púrpura similar al púrpura voy a girar mi labor vamos a comenzar con este petalito que tenemos aquí les parece voy a seguir trabajando con mi mismo pincelito ese que estoy apenas estoy tomando porque él quiere hacer lo que quiera y no no va a ser lo que quiera vamos a usar este rojo diciembre y comenzamos con este petalito este petalito está por la parte de aquí encima o enfrente vamos con el rojo diciembre esta pintura la siento que está más líquida que la de acrilex está mucho mucho líquida muy bien me gusta la consistencia en esa parte de ahí ya vieron que dejé sin pintar pinté con rojo y aquí dejé sin pintar porque porque vamos a usar el tono berenjena que es el número 996 gracias catalina rodríguez buenos días dios te bendiga vamos a usar berenjena de la marca acrilex en esta parte de aquí quiero agregar berenjena me gusta que ustedes estén aquí interactuando conmigo aquí quiero agregar berenjena y voy hacia arriba difuminando este color con movimientos circulares usando poquita cantidad de berenjena casi nada si me hace falta más berenjena vuelvo a tomar más berenjena siempre usando poquita cantidad a este petalito aún no le voy a dar luz así lo quiero dejar vamos a dar luz hasta el final dice isabel ayala condenado pincel no se deje mis dice julia danita acá en colombia ese rojo se llama rojo navidad así es mi amor pero catalán bienvenida teresa girón dice es un poquito más claro que el púrpura así es está hermoso el color y va a resaltar bello aquí en el corazoncito muy bien nuevamente vamos a hacer lo mismo trabajamos con el rojo vamos de aquí hacia este lado estoy trabajando de forma inversa ya se dieron cuenta estoy trabajando de forma inversa estoy empezando por la orillita vamos por la orillita hacia adentro aún dice el señor te bendiga por tu amabilidad y paciencia yo las trato mis amores hermosos como a mi me gusta que me traten verdad que a nosotros no nos gusta que nos traten mal no nos gusta que nos griten nos gusta que nos hablen con amor que nos digan que somos hermosas que somos princesas que somos preciosas nos gusta que nos hablen bello verdad entonces yo les hablo a ustedes como a mí me gustaría que a mí me gusta que me hablen como a mí me gusta que me traten entonces hay que tratar con amor también a las personas en esta parte de aquí voy aplicando berenjena y voy hacia arriba fundiendo con este rojo que está tan hermoso voy girando mi labor y nuevamente voy aplicando el color rojo diciembre este petalito está en la parte de atrás de este entonces comienzo a aplicar el rojo de aquí hacia este lado nada más este petalito también está detrás de este por la forma que tiene puedo ver que está detrás de ambos petalitos entonces me concentro en aplicar el rojo en esta parte de aquí marisela medrana medrano o la tarde pero segura misma quedando pero muy muy hermosa así es está quedando preciosa me encanta yo no sé ustedes pero a mí todo lo que pinto me encanta saben que debemos de aprender a que antes que nada ni a nadie los trabajos nos deben de gustar a nosotros milena gambúa dice salúdenos desde costa rica la veo junto a mis hijos un saludo para milena y sus hermosos hijos irma gutiérrez gracias meche juarez jurado dice no lleva luz la flor a uno tranquilitas ahorita van a ver porque todavía no doy luz aquí quiero aplicar el color berenjena tranquili tranquilita mechita a ver mechita quiero saber si has estado en contacto con con chelita o ya te olvidaste de ella aquí quiero aplicar el berenjena en esta parte de aquí y también aquí porque está detrás el pétalo gracias a dios estamos trabajando y gracias a dios estamos aquí todas reunidas me da mucho gusto el poder contar con su presencia aquí en esta clase muchas gracias por estar aquí vamos lavando el pincel porque acabamos de usar un color oscuro juliana dice así es primero que nos guste a nosotras y primero que nada les tiene que gustar a ustedes antes que a nadie yo antes era de las personas que necesitaba que alguien aprobara mi trabajo para sentirme feliz y muchas veces la contestación que yo quería no me la daban se puede decir que gracias a una contestación que me lastimo demasiado es que yo quise seguir aprendiendo cada día más les voy a contar gracias a que seguí pintando y por qué una vez yo pinté unas mariposas unas mariposas mariposas monarcas en una revista y decidí pintarlas pero en ese tiempo no tuve asesoría de ningún maestro yo las pinté guiándome de la revista porque así fue como yo fui adquiriendo práctica guiándome solamente de las revistas yo no acudía a clases empecé simplemente así por el gusto de la pintura yo no acudía a clases de pintura en tela y la única vez que acudí fue para que me pusieran una revista y de ahí me guiara yo pintando aquí comienzo con el rojo y entonces decidí hacerle unas mariposas que yo vi a esta labor y fue un trozo de tela grande porque de hecho yo no sabía ni cortar la tela mi amor marcela cortes puedes usar tergal stretch o tergal catalán mi amor para empezar que te vaya bien alejandra navarrete dios te bendiga gracias también excelente tarde para ti muy bien entonces estaba en la historia verdad ya saben que yo soy un un libro sin fin entonces como yo estaba pintando esas mariposas cuando yo terminé me sentía la mamá de picasso cuando yo terminé esa labor yo me sentía la mamá de picasso la mamá de todos los pintores más famosos que ha habido porque si nos sentimos yo creo que todas cuando terminamos un trabajo nos sentimos también que queremos presumir ese trabajo con todo el mundo a todo mundo se lo queremos mostrar a las que tienen hijos a sus hijos a las que tienen pareja sus esposos y yo finalice este trabajo y me sentía la mamá de picasso muy bien ya vieron que quedó precioso ahora permítanme voy a traer otro color y ahorita seguimos con la historia sin fin aquí aquí ando es que tengo aquí mismo mi estudio pero me hace falta otro color que necesito pero esta es de otra marca ya saben que yo no estoy casada con ninguna marca yo utilizo diferentes marcas vamos a utilizar este naranja que es florecente es de la marca gamma color si no lo tienen de la misma marca mis amores pueden usar marcas que tengan o si no tienen este pueden usar naranja de acrilex entonces en que me quedé ah en la historia de las mariposas verdad entonces yo terminé esa labor mis amores y yo me sentía nuevamente repito la mamá de picasso yo me sentía súper bien y cometí un pequeño error el error que cometí fue preguntarle a mi ex pareja como me había quedado y saben que fue lo que me contestó gracias francina del valle muy bien aquí vamos a usar ese color naranja por esta razón no dimos luz cuando estaba húmeda la pintura cuando estaba húmeda no la quise dar porque se iban a combinar demasiado los colores entonces cuando usamos colores fluorescentes con tonos oscuros esperamos a que seque un poquito la base para poder aplicar el color naranja fluorescente gracias francisca corona pero yo les estoy hablando de esta historia desde hace mucho mucho tiempo cuando yo todavía no grababa videos cuando yo apenas empezaba a pintar hace muchos muchos pero muchos 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 ayeres mi pareja me contestó mi pareja me contestó que el trabajo me había quedado horrible así me dijo con esas palabras no tengo por qué inventar porque como les dije mi pareja luego ve los videos está pendiente de lo que hago mi ex pareja perdón y me dijo que me había quedado horrible y que nadie me iba a pagar pero ni 20 pesos por ese trabajo porque estaba muy feo y que creen que yo me fui llorando con mi trabajo lloré bastante porque yo quería una respuesta bonita no una respuesta que me dijera que bello te quedo para yo poder seguir trabajando poder seguir inspirándome aquí vamos aplicando naranja fluorescente en toda la orillita y entonces ahí aprendí dos cosas que a nadie más le debe de gustar el trabajo más que a mí y que si estaba horrible yo iba a continuar pintando hasta que mi trabajo se viera hermoso y que a lo mejor si estaba horrible mi trabajo como él me había comentado pero yo le iba a demostrar que más adelante mis trabajos iban a ser hermosos en ese momento en ese tiempo yo era una persona que tenía pues 18 años era una nena se puede decir y me dio mucho pero mucho sentimiento que me hubiera dicho esas palabras y en ese momento yo me prometí que nunca yo le iba a decir a una persona que su trabajo era horrible nunca iba a herir a alguien que apenas empieza a pintar a alguien que apenas empieza a querer lograr un resultado hermoso yo nunca lo iba a hacer y así fue hasta hoy en día yo sigo trabajando y sigo creando y tengo un grupo en facebook el grupo se llama pintando con con y en ese grupo ahorita hay más de 12 mil integrantes y jamás en mi vida han leído un comentario donde yo le diga a una compañera que su trabajo está horrible al contrario todo lo que yo les digo todo lo que yo les digo es real porque yo lo siento porque yo lo viví no se lo no les digo las cosas con hipocresía porque yo empecé trabajando y cuando yo trabajaba mis labores eran lo más hermoso para mí lo más bello que había en la vida yo no saben cómo me sentía cada que terminaba un trabajo y entonces por esta razón es que yo seguí pintando y pintando y pintando y pintando y pintando y decidí ya nunca volver a preguntarle a nadie cómo me había quedado porque no siempre nos dan la respuesta que queremos bueno yo les platico en mi caso lo que me pasó y entonces pues se me aquí después de tantos años tengo 37 años yo sigo pintando y ya no me interesa si piensan que mi trabajo me queda horrible a mí me encanta y esto se los digo para que ustedes nunca necesiten la opinión de los demás a ustedes primero que a nadie les tiene que gustar su trabajo a ustedes les tiene que encantar el resultado de lo que ustedes hagan aunque al inicio el trabajo no les quede al 100% quien dice que con la práctica no vamos a mejorar aunque sea poquito pero vamos a mejorar entonces ustedes tienen que ser siempre positivas amar sus trabajos quererlos no necesitar la opinión de nadie más no me gustaría que a ustedes les lastimen como me lastimaron a mí porque a mí me lastimaron en ese aspecto pero gracias a eso es que yo quise seguir pintando quise seguir aprendiendo gracias a eso estoy aquí hoy con ustedes vamos a usar para el centro de color amarillo limón que es el número 504 entonces el consejo que les doy hoy en día que que amen sus trabajos amenlo desde el momento que ustedes estén escogiendo la labor escogiendo el diseño a mí no desde que ya lo tengan en la mente desde que ustedes se sienten a realizar el trabajo ustedes saben sus trabajos siempre siéntense tranquilitas otro consejo que les doy nunca pinten cuando estén enojadas porque cuando nosotros pintamos y estamos molestos no nos quedan tan bonitas las pinturas no nos quedan tan bonitas pero no nos quedan tan bonitas de repente o manchamos o hacemos algún otro accidente porque estamos molestos entonces no debemos de pintar cuando estemos molestos recuerden recuerden que la pintura reflejamos nuestro estado de ánimo a lo mejor yo ahorita aquí estoy reflejando con estos colores que todos los colores que ha aplicado quiero que haya un arco iris muy pronto y que el sol vuelva a brillar después de toda esta pandemia porque con todos estos colores que estoy usando yo necesito que de nuevo todos los colores entren a nuestras vidas a nuestras casas que regrese nuevamente la alegría que estamos necesitando todo toda la humanidad no entonces dicen que nosotros reflejamos lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo en nuestras pinturas así que cuando ustedes estén molestas no pinten con esta historia me hiciste el día maestra me motiva a seguir pintando y aprender más dios te bendiga gracias gracias yo se los platico porque yo no quiero que ustedes les pase lo mismo bueno ya pintamos con amarillo limón ahí y como estamos utilizando el color verde pantano para no perderlo vamos a usar verde pantano que es el número 860 gracias Laura Bautista lo que yo les digo como les platico no tengo un guion escrito lo que voy platicando con ustedes va saliendo al momento que estamos trabajando recuerden que las florecitas las hicimos mirando hacia arriba entonces esta no va a ser la excepción con el mismo verde pantano y un pincel del número 0 vamos a hacer igual media luna con verde pantano en esta parte de aquí poquito verde pantano casi nada recuerden que estos colores oscuros son los que más pigmento tienen dice Sara Ferrer eso se lo dijo porque vio su talento y no lo quiso reconocer ante usted pero que tal ahora toda una Picasso pues en ese tiempo yo me sentía la mamá de Picasso jajaja ahora yo creo que me siento la abuelita de Picasso entonces entonces si nunca necesiten la opinión de nadie ustedes les tiene que gustar su trabajo ustedes son grandes son unas hermosas personas unas grandes pinturas en esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo voy a hacer media luna pero la voy a hacer más pequeñita y quieren que les diga algo esa servilleta o esa labor que mi expareja me dijo el curso de ojitos está disponible Sandra Salazar tiene el costo de 350 pesos está disponible me puedes enviar whatsapp a mi número de teléfono que es 735 183 86 16 el curso lo puedes tomar cuando tú desees te está esperando pues si si en ese tiempo yo me sentía la mamá de Picasso ahora me siento la abuelita o la bisabuela de Picasso imagínense nada más cuantos años han pasado y pues si y que creen que esa labor en aquel tiempo yo dije que la iba a dar en 60 pesos mexicanos y todavía mi ex me dijo ay menos te van a dar eso yo no te daría pero ni 10 pesos me dijo y que creen que si no la di en 60 la di en 80 pesos y tuve para comprarme más material para pintar aquí voy a poner blanco poquita cantidad de blanco quiero aplicar entonces ya vimos cómo vamos a realizar las florecitas se ve preciosa la se ven preciosas las florecitas verdad nunca me he dado por vencida y nunca pienso darme por vencida ante nada ni nadie vamos perfecto está quedando preciosa cuantos minutos llevamos llevamos 70 minutos ya nos tenemos que ir mañana ya tenemos que tener todas las florecitas pintadas porque vamos a trabajar con todo el contorno necesitamos más tiempo para hacer el contorno y necesitamos más tiempo para hacer el moñito también entonces primeramente Dios yo creo que mañana vamos a finalizar no tiene ninguna duda ustedes hay en casita recuerden estas florecitas que tienen la misma forma que son ovaladas que son esta y estas son tres florecitas las vamos a pintar de la misma forma y estas que tienen forma de corazón las vamos a pintar con verde entonces vamos a ver qué dicen ahí vamos a parar con la pintura ya avanzamos hoy con dos florecitas más sonia matos dice hola saludos desde puerto rico julia sandoval que bonita se están quedando gracias mi hermosa amiga te quiero mucho mucho delia oigón dice gracias dios te bendiga ahora álvarez tu historia se refleja mi vida yo nunca recibí un halago de mi esposo pero gracias a dios sigo adelante aunque vivo con el 38 años de casados muchas bendiciones amiga no necesitas el halago de nadie a mi amor tenlo seguro que tú haces cosas hermosas labores hermosas a ti te tiene que gustar más que a nadie ya vieron que que lo que yo les platico por que me sale porque lo he vivido y muchas hemos de repente la misma historia romi caramona hasta mañana dice está muy hermoso julia danit serrano linda las flores gracias por compartir un abrazo parranquilla colombia hasta méxico victoria ortega saludos desde guatemala julia danit buen provecho al almuerzo ana pérez buenas tardes maestras bueno mis amores entonces les parece si mañana hacemos una cita 12 del día hora de méxico nuevamente para poder terminar y sirve que avanzó porque miren no he hecho nada buenas tardes sana pérez tere lópez está quedando a julia sandoval te admiro y te quiero mucho lo sabes gracias julia yo también te admiro eres una gran pintora dios te bendiga y que te dé mucho trabajo río yuki gira un saludo mi amor del obregón dice te esperaré mañana francisca corona salamea dice yo disfruto mucho pintando silvia ruiz mañana val sánchez dice muy hermosa las combinaciones a mi esposo me motiva muy linda un saludo para tu esposo graciela santo rincón con y donde consiguen los pinceles con los que pintas pinto con diferentes marcas me los hacen llegar hasta mi casa verito de jesús hace envíos ella me envía mi material para pintar marcela cortés vargas gracias fátima bonilla gracias a dios mi esposo es fan de todo lo que pinto un saludo para tu esposo y dile que estable teresa girona hasta mañana querida maestra gracias por partir pase parte de su vida con nosotros maría flores mil gracias linda tarde rita gamboa dice que si julia danil gracias cancina del valle un saludo hasta mañana a las 12 no falten julia sandoval gracias al aura álvarez un saludo hasta tumbes perú maritoña garcía bendiciones guadalupe susana tabú tobar sánchez hasta mañana seguirá hasta mañana dice le fascina ser modelo se siente como por aburrear cuando lo usa un saludo entonces parece guapo y hermoso modelo gabi gasca dice anotado y entendido francis casi es verdad que ya venga la luz y los colores a nuestras vidas la triste ortiz dice el mío también es mi fans hasta mañana un saludo para donoto betty es un gran hombre alejandra castro hasta mañana hasta mañana todos mis amores dios las bendiga grandemente las quiero demasiado les envío muchos besitos y abrazos gracias por dedicarme estos 75 minutos de su tiempo dios las bendiga grandemente que tengan una excelente tarde y disfruten a su familia disfruten a sus niños hoy que los tienen dios sabe porque tenemos a nuestra familia en casa es tiempo de amarnos a otros es tiempo de perdonarnos alejandra castro hasta mañana cartas saludos josefina horta hasta mañana julia danina hasta mañana elsa garcía fátima bonilla hasta luego a todas dios las bendiga que estén muy bien mis amores les envío muchos besitos y abrazos que estén muy bien bye y Gracias.